Hola a todos, hoy continuamos con la sección del paleozoico, quinto capítulo ya, no nos queda nada para acabar esta serie. Hoy veremos uno de los mayores fallos en la Matrix, la edad dorada de los insectos, es decir, cuando las arañas, cien pies y otro tipo de bichos dominaban la tierra. ¿Cómo consiguieron estos animales dominar la tierra? ¿Todavía no se había inventado el Raid para matar a estos bichos? Si quieres saber más, vamos a dejarnos de historias y vamos con el vídeo. Bueno, empecemos por el principio. ¿De qué lugar de Reino Unido vendrá esta vez el nombre Carbonífero? ¿Cómo? Ah, vale, entiendo. Espera, que se lo digo. Bueno, pues el nombre Carbonífero no viene de ningún lugar del Reino Unido. Esos bastardos me mintieron. El nombre del Carbonífero viene del latín y significa portador del carbón, derivándose este nombre de los grandes yacimientos de carbón de esta época. Te lo juro por Dieguito Maradona. Y es que el carbón que quemamos hoy en día proviene en su mayoría de los restos fósiles de árboles de este periodo. Pero tranquilos, ya os hablaré de ellos más adelante, que es vuestra parte favorita. Mira, macho, vete a la mierda, de verdad. Prosigamos. ¿Cuándo comenzó esta época? El Carbonífero comenzó hace unos 359 millones de años aproximadamente y finalizó hace unos 299 millones de años. Este periodo de la vida se va a dividir en dos etapas, el misisípico y el pensilvánico. Las divisiones de estas etapas van a venir provocadas por el clima. Más adelante os lo explicaré detalladamente, ya que para entenderlo bien, primero hay que hablar del movimiento de las placas tectónicas. Y de eso vamos a hablar ahora, del movimiento de las placas tectónicas. ¿Al lío? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y es que el continente de Gozguana la va a liar parda durante este periodo. Durante esta época, el continente de Gozguana le da por separarse. Una parte del continente irá hacia el norte formando una cadena montañosa, y otra irá hacia el sur, formando un casquete polar. La parte que fue hacia el norte acabó chocando con el continente en la Eurasia a finales de este periodo, formando el continente de Pangea. La siguiente pieza para comprender el puzzle, que es el carbonífero, es el clima. En este apartado vamos a tener que distinguir dos tipos de clima muy marcados. Un clima cálido y húmedo que formaría grandes pantanos en el norte del planeta, y un clima polar que se irá volviendo cada vez más frío en el sur. Continuamos con la cantidad de oxígeno en el aire. Y es que os vais a llevar una sorpresa, ya que durante esta época la concentración de oxígeno en el aire va a ser del 35%. Para que os hagáis una idea, en la actualidad esa concentración es del 21%. Si viste el capítulo anterior, te acordarás de que los animales herbívoros todavía no habían aparecido. Sin depredadores estas plantas se expandieron por todo el mundo, eliminando grandes cantidades de dióxido de carbono. Este aumento del oxígeno va a estar directamente relacionado con el aumento de tamaño de los insectos de esta época, ya que parece que el tamaño de estos animales está limitado a la cantidad de oxígeno en el aire, es decir, cuanto más oxígeno haya, más grandes van a ser estos insectos, y cuanto menos, más pequeños. Así que no os volváis locos con la moda de plantar árboles por todo el mundo, que no quiero vivir en un mundo con libélulas gigantes. ¡Tengo miedo! Vamos a hablar ahora de los creadores de estos insectos gigantes, las plantas. Como he dicho antes, estas plantas sin depredador se habían vuelto locas, y habían crecido hasta alcanzar unos tamaños impresionantes. Lo malo de tener tanto oxígeno en el aire es que esto hace que las tormentas e incendios de este periodo se salgan de control. En tema especies tenemos las mismas que en el vídeo pasado, así que no voy a añadir nada más en este punto. Comencemos con la fauna de este periodo. Dentro de la fauna va a haber cuatro grandes grupos, insectos, peces, anfibios y los primeros reptiles, así que los iremos viendo uno a uno. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Empezaremos con los peces. Para comenzar, quiero recordaros que los peces con una cubierta ósea desaparecieron en la extinción masiva del periodo anterior. Si no viste el capítulo anterior, te recomiendo que lo hagas para saber qué ocurrió. Dentro de los peces supervivientes, quiero destacar dos especies de tiburón muy curiosas. El primero de ellos es el falcatus. Como podéis ver, este extraño tiburón tenía una especie de pistola en la cabeza, y es por lo que se distingue este animal, midiendo entre unos 25 y 30 centímetros. El segundo tiburón que quiero que conozcáis es el helicoprion, ya que como estáis viendo, la boca que este tiburón tenía es impresionante. Este tiburón podía haber alcanzado los 7 metros, así que sí, muchas risas con su boca, pero como te meta un bocado no lo cuentas. Sigamos con los anfibios, y es que en esta época ya han terminado de evolucionar, y la verdad es que han alcanzado unos tamaños bastante impresionantes, que no tienen nada que ver con salamandras, ranas de colores o cosas raras. Estos bichos son bastante grandes, la verdad. Comenzamos por el proterogirinus, que medía 2 metros y medio de longitud. Se especula que este animal tenía un comportamiento similar al de los cocodrilos actuales. Esta familia de anfibios seguiría evolucionando hasta convertirse en los reptiles que aparecerán al final de este periodo. Otro anfibio que quiero que conozcáis es el ophiderpeton. Este animal, aunque se parece a una serpiente actual, no lo es, ya que estos animales no van a aparecer hasta varios millones de años más tarde. No se sabe muy bien por qué este animal tenía esta forma, pero bueno, será otro diseño fallo de la evolución. Continuemos con los primeros reptiles, y es que durante la evolución de estos animales aparecen los primeros huevos. Esto os puede parecer una tontería, pero va a ser toda una revolución en la vida terrestre. Además, este dato que os he dado os puede resultar muy útil cuando aparezca el típico gracioso a preguntaros, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues ya sabéis, resulta que la respuesta es el huevo. Dentro de estos primeros reptiles, quiero que conozcáis a uno en especial, el Arcaeociris, una especie de reptil sin ápsido. ¿Qué es un reptil sin ápsido? Os estaréis preguntando. Pues este tipo de reptiles son los que comparten ciertas similitudes con los mamíferos. Es decir, estos reptiles evolucionarían hasta convertirse en mamíferos. Pero eso ya lo veremos con más detenimiento en el siguiente capítulo. Cabe destacar que esta especie de reptil va a poseer los primeros colmillos de la historia. Acabemos con los insectos, que supongo que es lo que habéis venido a ver. Solo voy a nombrar tres, ya que si me pongo a nombrar más especies, este vídeo va a durar más de media hora. Y eso es un aburrimiento, seamos sinceros. Comencemos por la Meganeura, una especie de libélula que tenía la envergadura de una gaviota actual, para que os seguéis la idea del tamaño de este bicho. Hay destinos peores que la muerte. Este animal constituye un misterio, ya que no se sabe cómo desarrollaron sus alas. Pero bueno, tampoco me interesa saber cómo volaba este bicho. Sigamos con el Arzopleura. Una especie parecida a un cien pies gigante que podía alcanzar los 3 metros de longitud. Este animal es el insecto más grande que se conoce, y es que se puede comparar con el tamaño de un coche pequeño, y a pesar de su apariencia, se trata de uno de los primeros animales herbívoros de la historia. Para finalizar el vídeo vamos a hablar de la Megaracne, una especie de araña gigante. Es la especie de araña más grande que se conoce, alcanzando los 50 centímetros de longitud, aunque después de varias investigaciones se ha podido llegar a la conclusión de que este animal no era una araña como tal, sino un euristerido. Es decir, era de la familia de los escorpiones marinos que vimos en los capítulos anteriores. Como os podréis imaginar, estas especies de insectos gigantes desaparecieron a causa de una extinción masiva, causada por el desplazamiento de Gondjuana hacia el norte, hecho que acabó con los humedales de la época y con la gran concentración de oxígeno en el aire. Y como os he explicado antes, cuanto más oxígeno hay, más grandes son los insectos, y cuanto menos, más pequeños. O sea que ya podéis entender por qué estos insectos desaparecieron y no tenemos insectos tan grandes en la actualidad. Con esto acabamos el periodo carbonífero, así que el siguiente capítulo ya será el último de esta serie. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarnos un like y un comentario. Si no estás suscrito y te gusta este tipo de contenido, hazlo, que es gratis. Como siempre, el guión de este vídeo estará en la descripción con toda la bibliografía. Nos vemos la semana que viene con el tercer capítulo de Estripando la Historia. Adiós.